muy buenas a todos compañeros y compañeras estamos en la segunda entrega de unreal insight con tan a pérez tan a muy buenas de nuevo nuevamente en esta segunda entrega aquí estamos buenas a todos ganas de empezar ya es ir con con los temas de un real y enseñando cositas bueno ya vi que estuviste colocando también ampliaciones para disipar posibles dudas de lo que fue la primera entrega e hiciste una especie de ampliación por cierto enhorabuena bajo mi punto de vista casi necesaria porque complementaban algunas lagunas algunas cositas que pudieron quedar pendientes pues de que nos vas a hablar hoy un poquito en la colación no siguiendo siguiendo la primera la primera etapa o nos desmarcamos como lo vas a hacer que tienes pensado vamos a seguir un poco en la línea en la que estábamos que estábamos hablando las bases y vamos a iniciar un poquito lo que son los blueprint lo que es programación para sobre todo entender desde el principio cómo funciona un poco lo que es lo básico y a partir de ahí vamos a ir construyendo porque si vamos entendiendo cómo funciona un actor el level blueprint la diferencia entre otros en la práctica vamos viendo bien las diferencias y vamos entendiendo cómo funcionan reales en los blueprint pero ya van a poder hacer alguna práctica o de momento todavía no pueden hacer todo lo que voy a hacer puede seguir es puede ser seguido es decir yo voy a hacer ejemplos y cosas mientras voy explicando lo que es una variable cómo funciona cómo se setea cómo se contiene y todo eso se puede ir de hecho voy a decir en qué qué tipo de proyecto abrimos que esta vez vamos a vamos a irnos a la primera persona porque es más sencillo porque no tenemos un modelo delante que nos puede despistar que si animaciones que si tal si no vamos a ir con primera persona vamos a ir comprobando triggers vamos a ver cómo funciona la conexión entre el jugador y los objetos que están en el escenario o actores y eso es lo que vamos a ir mirando pues vamos allá empezamos cuando tú quieras ok se ve la pantalla no perfecto antes de empezar me gustaría hacer un pequeño inciso en qué un real en la su marketplace cada mes nos regala assets vale ya en el corre estado he puesto lo de este mes pero me gustaría brevemente en un vídeo explicar solamente esta categoría aquí para que lo tengáis localizado y no os perdáis con el que es aquí cuando estáis en lo que es el epic launcher en la sección de un real en la parte izquierda una vez entramos aquí vemos cuatro categorías vamos al bazar que es la tienda y aquí en esta subcategorías que tiene o las categorías de la tienda en la parte donde pone free podemos ver en la segunda línea free for the march for the month perdón eso sea lo que es gratis para este mes como vemos este mes nos facilita de todo esto de terceros no siempre son empresas de terceros personas que hacen contenido en los que epic llega a un acuerdo con ellos por el motivo que sea para para regalarlo en un mes concreto y este mes pues tenemos materiales 56 materiales de fábrica es decir son telas tipos de tela tenemos animaciones de rogues y dogs para las caídas tenemos weapon componente componente para las armas tenemos muy bien don que uns las morras modulares es decir columna vas construyendo todo tipo de escenarios con los haces modulares y cerca de 9000 espadas también modulares se pueden entonces esto hay que aprovecharlo siempre cada mes cada mes el contenido que ofrece le echáis un vistazo lo descargáis porque es sólo gratuito durante un mes luego si vemos aquí vemos en la última parte permanente free collection esto significa que esto es gratis todos los meses y tenemos una buena colección de cosas dos páginas de cosas variadas que nos pueden servirlo aquí le damos a añadir a cartera y una vez esté hecho eso aquí en el resto lo chequeamos y lo dice y será gratis no no te van a cobrar nada era eso para explicar eso al principio en un principio vale ya nos explicarás algún día cómo sabemos distinguir lo bueno de lo malo y porque si no vamos a llegar a llenar nuestro disco duro de tete de tete de teras y normalmente tú puedes decir esto yo si yo lo añado ahora le digo añadir a cartera descargar y tal se me va a quedar en el bode y no me va a ocupar espacio en el se va a quedar aquí vale en biblioteca y hasta que yo no lo añado un proyecto no va a estar ocupando espacio pero considera que tú ya atrás va te lo has bajado para ese mes no aunque pase el mes como ya lo tienes ahí no exacto por eso queda wincap y en esto porque mucha gente piensa es que más no lo voy a bajar porque no tengo espacio no 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 pasa nada tú lo descarga es decir lo lo tiene primero una cosa es obtenerlo decirle un real vale para mí para el baut para la y otra cosa es mandarle el link y decir oye que esto me interesa otra cosa venir aquí una vez estás en un proyecto un juego y de decirle aquí añadir al proyecto y una vez lo añades a un proyecto ahí si está ocupando espacio en tu disco duro que se está metiendo en la carpeta del proyecto y se está quedando bien el contenido y se lo van a enviar aquí para que me use por lo demás ya haremos un capítulo especial para también cómo quitarlos cuando una vez lo estamos usando quitarlo uno concreto si no nos hace falta tal pero bueno para que sepáis que porque esto es muy importante mucha gente piensa por el tema de espacio podéis mira todo lo que tengo aquí aquí tendré una o dos cosas que estarán mi disco duro nada más los personajes por ejemplo ocupan 5 gigas sería una locura tenerlos todos en el disco duro vale pues vamos a le damos al proyecto nuevo y aquí esta vez le vamos a dar a first person vale y en starter content le damos with start en content con un contenido inicial y el nombre podemos poner tutorial real o a nuestro gusto para que lo identifique y le damos a crear proyecto no importa en un principio si abrimos un proyecto de primera persona y más adelante necesitamos el de tercera persona lo podemos importar a ese proyecto porque al fin de cuentas un blueprint con un game mode y puede caber en cualquier proyecto no tiene por qué ser partido desde el inicio puedes atraerlo al proyecto sin problemas ya estés en tercera persona a traerte el blueprint de primera persona o viceversa ok en primera persona pues vemos lo mismo aquí vamos a darle a new editor nos acordamos de que si le damos a esta flechita podemos cambiar donde previsualizamos al juego para que cuando le damos al clic para unas bolas que desaparecen al momento y como veis el procedimiento es igual que como si estuviésemos al de tercera persona lo único que esta vez tenemos un personaje primera persona con una pistola para que cuando le damos al clic para unas bolas que desaparecen al momento a ver si lo podemos ver y desaparecen sería una locura que estuviésemos disparando bolas y que todas se quedase en fin vale vamos a ver cómo es este actor que tenemos aquí nos vamos a blueprints y en first person character accedemos a lo que es el actor del jugador vale o sea lo que nosotros estamos controlando y si nos vamos a la pestañita de viewport vemos que conforma este jugador vemos que tiene una cámara aquí detrás que la podemos localizar a la izquierda esto que vemos a la izquierda se llaman componentes y son los componentes que conforman el actor y vemos que tiene un montón de cosas en este caso la verdad es que muchas de ellas son están relacionadas a lo que es algo la realidad virtual y normalmente cuando vamos a hacer pruebas y vamos a estar tratando con esto no vamos a necesitar los brazos ni la pistola ni nada entonces podemos hacer varias con dos cosas concretamente podemos optarlo y dando la visibilidad o quitarlo directamente dependiendo de lo que si lo necesitamos después o no en este caso no vamos a necesitar lo único que vamos a hacer es quitar el mesh 2p que es ves como se resaltan amarillos son los brazos estos que están por detrás si en el outliner está relacionado con el objeto de el visor exacto y aquí vemos y a la derecha vemos todo lo que son las propiedades de lo que estamos evolucionando y podemos ver el esqueleto el esqueleto y el esqueleto del mesh vamos a hacer una lupa aquí y saber dónde está y ver qué es tenemos que son unos brazos estaría bien que nosotros por nuestra propia cuenta y fuéramos investigando un poco en cambios datos ni nada sino sólo mirando sabiendo que si le damos a la lupa nos lleva a donde está ese ese objeto en el contenido y podemos ver de qué se trata en este caso son las armas esqueletal porque tienen unos huesos y son animables la diferencia entre un static y un esqueletal la static es un objeto al cual tú puedes animar pero mediante la programación del desplazamiento y sus y sus vectores y tal después está la esqueletal mesh que se puede animar desde un programa en 3d con sus huesos y ahí puedes puedes controlar sus animaciones los bones y con ellos hacer sockets y entonces vamos a quitar este mes eliminando los fp can vemos que hay como una pistola aquí cruzada en la horizontal es para un cambio de arma también la quitamos la esfera esta que está aquí también la quitamos son controles también todo esto es relacionado al vr gun también y el marker también y nos quedamos con un actor en primera persona bastante básico y nos está dando un error cuando compilamos porque crees que puede ser este error porque al compilar el actor está mirando todo lo que tenía en su programación y está notando que están faltando referencias que hemos quitado cosas si nos vamos al event graph vamos a ver que aquí está diciendo error 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 en donde exactamente donde pone spawn projectile que era lo que conllevaba cuando disparábamos que se spawneara la bola como eso no lo vamos a usar podemos quitar todo este código de momento no vamos a estar hablando de temas de disparos y tal porque obviamente tenemos que conocer primero cómo se mueve un jugador con un texto de un jugador y el actor y tal le damos a compilar y ahora hay menos errores hay tres errores si le damos aquí al target a la lupa nos lleva directamente donde está ese error y aquí lo mismo vemos que esto está relacionado está dentro de un cuadrado que pone como sus controles están activados usa la pistola de realidad virtual o sea todo esto está relacionado a la realidad virtual que lo habíamos borrado también lo quitamos último error que nos falta en el construction script es decir cuando se construye este actor hay un attach de componente o sea hay algo que se está hay algo que se está un componente que se está fijando al actor también lo quitamos porque no lo necesitamos y listo ahora si le damos al play tenemos lo que es la primera persona con un crosshair que es la cruceta sin pistolas y sin nada y esto nos puede servir ahora para hacer todo tipo de pruebas para probar todas las cosas que vamos aprendiendo esto viene genial le damos al safeguard y tenemos el proyecto el nivel que nos trae el primera persona es parecido al de tercera persona es decir te ponen una serie de cosas cubos y de todo vamos a darle a file no vamos a quedarnos aquí vamos a quedarnos aquí y vamos a hacer una primera interacción vale como podemos hacer que interactúe esto con algo pues creando un volumen si creamos un volumen cuando esta colección entre en contacto con otra podemos crear un evento de ello de acuerdo y eso es lo que se basa los blueprint prácticamente antes de seguir esto stick input son los controles del input del stick esto del move input es todo lo que conlleva el movimiento aquí vemos que pone move forward es un evento y aquí está su función que es el de movimiento todo esto obviamente así dicho por encima no es poco entendible pero para que entendáis que cada una de estas cosas está haciendo una cosa que está funcionando ahora mismo uno está saltando otro va a la derecha y a la izquierda otro nosotros ponemos esto aquí y le damos una previsualización aquí en el selected viewport y salimos un segundo y abrimos esto un poco más aquí vamos a ver lo que estaría funcionando ves como las líneas se ponen en naranja yo salto vemos en la parte inferior el salto sí sí se han visto vemos como está así cuando pulsas el ratón me imagino que también bueno en este caso ahora mismo no porque quitamos lo que era el disparo y toda su interacción pero ves como tenemos el tema si esto también más adelante es una forma de ver cuando algo que no está funcionando ver si está llegando no está llegando lo que estás intentando hay veces que el código tú estás pretendiendo algo tú crees que está llegando hasta aquí pero a lo mejor ni te está llegando y una forma de verlo en si tú es probándolo otra forma era con el medio del debugueo de los textos que también vamos a trabajar ok ahora imaginaos que que yo quiero meter aquí un trigger en el nivel y que cuando yo entre en ese volumen pues que aparezca un texto y que me diga que estoy dentro de ese volumen vale eso sería una primera prueba básica que podríamos hacer en esto voy a hacerlo de dos formas de la forma en la cual está vinculada a solo al nivel y en la forma en que está vinculada a un actor ¿de acuerdo? por ejemplo vamos a coger un cubo lo vamos a poner aquí aquí fuera en el conte vamos a trabajar aquí fuera no vamos a estar dentro de ninguna de estas carpetas vamos a las pruebas que vamos a hacer así ligeras vamos a hacerlas aquí afuera vamos a darle clic derecho y vamos a darle material porque quiero darle material que hay color que yo quiero vale ya de paso brevemente vemos lo de aquí le ponemos un nombre color de cubo recuerdo aquí que no podemos hacer espacio vale aquí si quieres hacer un espacio guión bajo y cuando entramos a ese material haciendo doble clic vemos que pues tenemos nada más que las propiedades de ese material pero nada nada más aquí vemos el base color metallic el especular rafner emisive color cada uno de estos son cada una de las propiedades de las texturas de un material los que venís de blender o de su stamp painter si sabéis perfectamente que es esto y los que no pues no es tan complicado de entender una vez vais viendo como va funcionando lo único que me interesa es coger un color para material vale entonces tenemos que trabajar con un nodo que se llama vector le damos al 3 y clicamos y tenemos esto ¿a qué le has dado? al 3 y clicamos es una forma previa de hacerlo una forma larga es clic derecho vector vector parámetro vale es lo mismo que esto si lo convertimos en parámetro al ser parámetro podemos dar un nombre parámetro es un es un valor en este caso este valor está basado en colores entonces yo aquí al parámetro le vamos a decir color le puse color lo usamos bien color sale esto ahora perfecto parámetro que no era necesario lo vamos a dibujar esto lo quitamos de aquí el color este es el nodo que sacamos vale porque esto es una división de canales de RGB que más adelante cuando trabajemos con materiales más complejos pues le daremos uso sobre todo si venimos de sustancia lo colocamos al base color y ahora vemos que aquí el material va a adquirir un color en este caso va a ser negro le damos dos veces en el color doble clic y podemos hacer el cambio de color voy a poner un color azul si nos gusta este azul primero vamos a verlo a ver si se efectúa el cambio porque este es el nodo como siempre si tarda ¿no? si, si el nodo este ahora 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 perfecto fallo común que me pasa a mí a veces porque lo repiste de mi artículo hay cosas que haces aquí y que le pasa a mucha gente ves que está diciendo estoy cambiando de color porque no me está dando a veces por defecto te viene con el negro no te está dando el color y luego el azul yo no sé si es mi pantalla o se queda como lila es mi pantalla o se ve como lila el azul ahí sí que se te ve bien en el visor pero en el cuadradito que pone alt, new ahí se ve como lila ahora cuando elijamos el azul que nos gusta lo arrastramos aquí creamos una paleta que podemos renombrar añadir una nueva hacer diferenciaciones de paletas vale ya lo había explicado ok sí eso es porque aquí hay que ser bastante preciso en la rueda esta tiene una variedad es decir los colores aquí son apenas que te muevas crees que estás en el azul pero aquí estás en tonos vibretas ok pues ya tenemos un color fácil el tema del normal podemos mirarlo más adelante pero ahora mismo me interesa que sea así solo un color un básico que se puede diferenciar de una cosa o de otra le damos a salvar cerramos el cubo y ahora este material simplemente lo arrastramos aquí y ya tenemos el cubo azul como veis otra forma de hacerlo es clicando en él y teniendo aquí en las propiedades del cubo seleccionado su material si le damos a esta flequita se lo añadimos vale ok ahora vamos a crear un volumen aquí de manera que cuando yo me acerque ponga soy el cubo azul vale de hecho podemos incluso duplicar este material y le vamos a llamar cubo rojo añadamos el cubo para hacer una diferencia entre unión y este que está copiado duplicado nada más que lo único que hacemos es cambiar el color a rojo a ver si se queda en el rojo que rojo verdadero claro no te preocupes tampoco ok perfecto listo y este se lo añadimos al rojo aquí en las clases si ponemos trigger trigger es en español como gatillo vale gatillo trigger en una pistola el gatillo en este caso en este contexto trigger es gatillo se entiende lo que es un gatillo pero en este caso es un volumen que activa algo que cuando un actor lo toca o lo hace un overlap que es solaparse es decir cuando entra en contacto uno con otro podemos crear un código a raíz de eso y podemos crear interactuar con ello entonces aquí vemos que tenemos varios si ponemos trigger tenemos box trigger capsular trigger vamos a usar un box trigger me imagino que el trigger volume es un volumen que tú le das ¿no? el que tú quieres no, es lo mismo sí yo de toda la vida siempre cuando lo típico cuando había tutoriales y aprendía había gente que usaba este y había gente que usaba este después tiraba cada uno y otro pero la verdad no me he sentado la diferencia de uno y otro seguramente tiene una diferencia de hecho parece que uno cuando pisas o algo parece que te indique algo así incluso tal vez tenga propiedades de peso y bueno no importa sí aquí hay una diferencia si por ejemplo en el área clase en la clase del área puedes cambiar este tipo de clases y en este no por ejemplo a primera vista pero bueno vamos a usar el el primero que cogí o sea box trigger box trigger vamos a trabajar por nivel ahora mismo ¿vale? o sea yo vengo aquí ahora mismo al blueprint aquí arriba open level blueprint y vamos a entrar a lo que es el código del nivel esto significa que tengo muchísimo más fácil obtener la referencia de este nivel de este trigger perdón ¿por qué? porque lo tengo ya colocado el tenerlo colocado es fácil tener una referencia solo tengo que seleccionarlo venir aquí clic derecho crear referencia al trigger box y aquí ya lo tengo entonces podemos decir que en vez de tener la referencia clic derecho y veis que encima de crear la referencia tenemos añadir eventos llamar funciones o sea cosas que están relacionadas a esto si le damos a añadir eventos vamos a poder obtener según que nos interesa la colisión que es donde está donde podemos hacer la interacción cuando lo toquemos y aquí pone on actor begin overlap esto significa cuando un actor empieza a tocarlo ok quitamos esta referencia actor poder actor ¿vale? y aquí ¿qué actor sería? nosotros la primera persona ¿y cuál es ese actor? first person vamos aquí a first person blueprint blueprint first person character o sea nosotros ahora mismo nos llamamos first person character que podemos coger y cambiarnos el nombre si quieres lo vamos a dejarlo así vale para no olvidar first person character pues entonces para dirigirnos cuando estamos en un sitio dirigirnos a una cosa por ejemplo ahora mismo no estamos dentro de un actor estamos dentro de lo que es el nivel vamos a dirigirnos a un actor cuando lo dirigimos a un actor hay que usar un nodo que se llama cast siempre siempre que estamos desde un punto para referenciarnos a otro actor hay que usar un nodo que se llama cast que es como una especie de llamada es decir hola quiero contactar contigo y de ti quiero coger tus variables tus datos para poder interactuar contigo entonces si sacamos de aquí y hacemos cast to first person character ponemos first y nos sale unos cuantos el que nos interesa es cast to first person character ahora ya estamos diciendo que el que va a interactuar con este trigger va a ser vamos a hacer los otros ahora bien el nodo primero hay que decir que los nodos se construyen de izquierda a derecha vale es decir todo el código se lee siempre de izquierda hacia derecha esto es si esto está conectado va a funcionar si esto no está conectado el código solo va a llegar hasta aquí y va a decir nada más aunque esto esté conectado da igual no lo está identificando para que funcione tiene que estar esto conectado al igual que esto si no tenemos esto conectado no te hace nada va a dar un error nos está preguntando que es lo que quieres aparte que necesitamos una referencia de esto siempre vamos a necesitar una referencia a quien nos estamos nos estamos por eso es tan importante al principio tener claro que función hace un game mode un game mode establece quienes son los principales referencias vale aquí en donde está el first person character donde está el blueprint a su derecha vamos a encontrar siempre el game mode vale sobre todo en los ejemplos que nos da un real y el game mode es como vamos a imaginar esto como una gran obra de teatro vale donde tú eres el director pero aparte de ser tú el director tienes como una especie de subdirector que es el que revisa que el protagonista sea este que el que se encarga de la pantalla sea este que entonces si tú en un actor tienes controlado eso la referencia es mucho más fácil aquí por ejemplo en el game mode podemos ver que el player el a ver dónde está el default pawn class que es el jugador en sí mismo es el first person character con lo cual siempre que vamos a referirnos al jugador con el que estamos jugando lo vamos a tener aquí la referencia y esto es importante entenderlo porque hay mucha gente que dice pero de dónde viene la referencia y por qué cuando estoy un actor que es un cubo y quiero hablar con otro cubo no tengo esa facilidad de tener la referencia porque un real te facilita las referencias con las cosas más comunes el actor con el que estás en internet o sea el personaje el HUD que está aquí que es lo que es todo lo que va a trabajar la interface y el controller que es el que controla al jugador eso lo vamos a ver ahora cuando empecemos con los actores lo vamos a entender un poquito mejor entonces las referencias son necesarias ahora mismo tenerla conectada si le damos a compilar nos va a dar perfecto qué va a pasar cuando este actor que es nuestro personaje entre en contacto con el Begin Overlap pues quiero que en pantalla me salga en este caso soy el cubo rojo vale cómo hacíamos eso en el vídeo del bonus lo habíamos aprendido un poquito por encima para hacer una impresión en la pantalla sobre un texto a modo de bugueo tenemos un nuevo que se llama PrintString ok PrintString aquí pone Development Only esto es que significa porque cuando tú terminas al final el proyecto y compilas si lo compilas en modo de development vas a poder ver todavía esos bugueos en la versión final cuando estás jugando si pones el modo chip se quita todos estos textos no aparecen y se queda todo el juego tal cual entonces esto es interesante saberlo a la hora de cuando tienes un juego lo estás terminando te lo querés sacar probarlo y tal pero quieres mantener todo lo que es el debugueo para saber si están los arrays funcionando las variables y tal lo puedes tener entonces explicar eso para que entendáis que es vale y aquí pues que vamos a poner soy el cubo rojo va a durar dos segundos ese texto vamos a alargarlo un poco a cinco segundos para que no sea tan rápido vamos a ver si funciona vale vamos a compilar y salvar como fuera le damos al play y en teoría si yo me acerco aquí si funciona vamos a verlo en pantalla si se ha visto en la esquina superior izquierda si yo me acerco al azul no va a pasar nada porque no está el tío pero si me acerco al rojo vemos que pone soy el cubo rojo ok y eso solo funciona siempre que entremos en contacto cada vez que entremos el código se está repitiendo ¿por qué? porque aquí es un evento vale vamos a explicar que es un evento un evento lo vamos a ver siempre en color rojo y todo lo que esté a su derecha es lo que va a producir ese evento es decir si este evento se basa en que es entrar en un trigger todo lo que pase cuando entres en ese trigger siempre va a estar a su derecha ¿se entiende? y luego también vamos a aprender cómo hacer las funciones la grande diferencia entre los dos los dos principales nodos que se diferencian aquí son se diferencian en dos colores uno rojo y otro azul uno son los eventos que pegan desde la izquierda y el otro en azul que pueden recibir que pegan desde la es decir que salen hacia la derecha y otro que reciben desde la izquierda que son las funciones y esto lo vamos a ver muchísimo 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 vale bueno seguimos ahora para el cubo azul podemos hacer copiar esto o duplicarlo apretando alt y en el x copiéndolo aquí vemos que uno se llama triggers podemos ponerle a uno aquí podemos ponerle a uno trigger cubo rojo porque aquí es donde está el ajo de lo que quiero explicar es como tengo que estar explicando también el trigger dándole un nombre para diferenciar uno de otro están separados esto es una cosa y esto es otra vale vale están funcionando porque me estoy referenciando a ellos pero si yo ahora por lo que sea abro un nivel nuevo por un lado tengo esto y por otro lado tengo esto y ni siquiera van a mantener el código porque yo estoy trabajando ahora mismo en el level blueprint eso hay que tenerlo muy en cuenta y el otro trigger boss también le vamos a poner aquí trigger u azul aprovechando disculpa un inciso aprovechando que estamos hablando de actores todo lo que hay en la escena todo lo que se da en el visor son actores o no si vale o sea que un trigger sería también un actor tendría consideración de actor si lo que pasa es que bajo una clase vale bajo una clase si nosotros por ejemplo aquí en el trigger le damos a aquí a esto no mejor no vamos a tocar nada no bueno pero que tiene una serie tiene una serie de instrucciones son actores pero sin programación aplicada es decir la clase lo define tal como es y es por eso que ahora cuando explique lo que son los actores y su jerarquía vas a entender por qué se diferencian uno de otro a fin de cuentas son las clases las que hacen la diferenciación vale a ver por donde iba que me perdí ahora no hay tema trigger cubo azul vale ahora si yo selecciono este de aquí para referenciarnos a este tenemos que seleccionarlo vamos al al examen mal otra vez y hacemos lo mismo que antes clic derecho añadir evento para trigger cubo azul que por eso le puse el nombre para tenerlo más claro colisión begin overlap y vamos a hacer lo mismo podemos hacer incluso lo mismo aquí podemos seleccionar esto control c control v ¿por qué? porque vamos a hacer lo mismo vamos a castear a la primera persona al actor personaje pero esta vez en vez de exprimir soy el cubo rojo soy el cubo azul y vamos a probarlo igual que esto mientras lo pruebas podría ser una música podría ser un logo que aparece lo que fuera esto es muy básico van a tener ese cubo azul cubo rojo el cubo azul vale esto está bien intenta reproducirlo en pequeñitos si no los recursos del ordenador no no es problema sino que es que se te cortaba en pantalla ah vale puede ser no pero es que está abriendo el visual studio por haber hecho lo que hice antes y es por eso que a lo mejor está un poquito ahí vale vale ahora está bien vale estoy construyendo la luz para que se me quite la letrina roja esta que se molesta sobre todo ahora que vamos a hablar con vamos a ver texto que arriba que pasa que esto está bien porque estamos en un nivel es decir si nosotros tenemos un proyecto en el que solo vamos a estar enseñando una escena es decir no nos vamos a ir nunca de aquí porque estamos haciendo una escena no estamos haciendo pues si todo esto nos viene genial ¿por qué? porque la escena es lo que es no vamos a irnos de aquí tú ya sabes lo que va aquí lo que va aquí lo que va en cada cosa y de aquí no nos vamos a ir nunca y vas a tener todo siempre identificado vas a tener aquí el trigger por su nombre y todo va a estar colocado como que quieras y si tú mueves esto aquí como va a ser un proyecto único y no te vas a estar complicando mucho la vida lo único que tienes que hacer es hacer esto y es que los puedes agrupar también derecho y hacer un grupo que es el control o control G y los puedes mover juntos vale pero no nos interesa a nosotros que estamos interesados en hacer videojuegos acostumbrarnos mucho a esta manera ¿por qué? porque vamos a cambiar de nivel y siempre vamos a querer un cubo rojo que cuando yo lo más cerca a él esté donde esté en el nivel que esté primero que sea rojo y segundo que me dé el mismo mensaje siempre entonces ahí es por el por qué necesitamos trabajar con con actores actores vale porque son cosas que vamos a llevarnos de un lado a otro lo mismo es por eso que el first person blueprint es un actor bien definido y tú lo arrastras al nivel que sea que siempre cuando tú lo arrastres este código va a estar funcionando siempre porque el código está implícito dentro de ese actor y esto es importante al principio soy un poco pesado pero no, no está bien que lo destaques es clave entonces ahora vamos a cambiar eso vamos a crear un actor aquí aquí mismo podemos decir clic derecho blueprint class ves que ya nos está diciendo clases de actor como clases de blueprint pero en este caso a principios sobre todo son clases de al fin de cuentas son actor actor el primero el más básico y aquí en inglés pone un actor es un objeto que puede ser colocado o spawneado es decir creado en el mundo básico en su base no tiene nada vale pon el pon es un actor que puede ser poseído y recibir un control es decir recibir un input de un controller o sea el pon es lo mismo que un actor pero a este actor se le ha añadido aparte una serie de variables y input para que pueda ser poseído ok o sea es lo mismo es como si tú puedes cómo puedo explicarte esto un futbolista puede ser deportista luego de deportista futbolista luego de futbolista centrocampista después de Real Madrid después croata después todas esas cosas son cosas que se le van añadiendo a una cosa muy básica que es lo que lo define en este caso el actor vale character lo mismo pero desde aquí te lo dice un character es un tipo de pon o sea que hereda de aquí arriba del pon que incluye la habilidad de caminar caminaros por ahí esto que significa que aparte de ser poseído tiene una serie de variables en las cuales tú puedes modificar su velocidad su salto cuánto salta cuánto corre qué velocidad corre aceleración son variables que se le han añadido a un actor una cosa que nació como actor que después de ser actor pasó a pon y de pon pasó a carácter por todas las cosas que se le han añadido y por el carácter que tiene dentro del juego el project controller es un actor responsable para controlar el pon usado por el jugador pon producción de pon puede ser muñeco vale como marionetilla sabe algo que puede moverse que tú puedes controlar luego ya tenemos los game mode base el actor component el six component que no vamos a hablar de estos tres porque la verdad que no lo vamos a usar lo vamos a ver ya dentro de un actor y si le damos aquí bajo a all classes vemos todo lo que nos da un real que esto no es lo único que no son pocas un real nos ayuda una barbaridad a especificar exactamente qué es lo que quiere por ejemplo si yo quisiese game instant una game instant una game instant así de modo breve es la instancia del juego si tú quieres que algo perdure hagas lo que hagas en el juego por ejemplo para guardar datos hazlo en la instancia del juego porque la instancia del juego es una cosa que se crea cuando empieza el juego y se destruye cuando termina el juego va a estar funcionando todo estés en los niveles que tenga estés en los niveles que esté entonces eso es una game instant vamos a crear un actor básico vale y esto vamos a quitarlo por aquí vamos a renombrarlo hubo vamos a ponerle actor primero actor hubo rojo lo duplicamos bueno no todavía no lo vamos a duplicar porque sería más fácil duplicarlo cuando ya tenga cosas dentro entonces si entramos aquí y le damos dos veces vemos que está totalmente vacío aquí no tenemos nada nada más que un desinroot es decir el desinroot es donde vas paunear lo que tú quieras en este actor es la raíz la raíz de este actor que aunque tú veas una bola no es nada si yo esto lo pongo aquí si yo juego no vamos a ver nada vale esta bola es como una forma de identificar que tienes el actor aquí colocado que está vacío y que de aquí si tú colocas si tú colocas un cubo va a partir de aquí donde está esta bola se va a colocar aquí entonces vamos a empezar a añadir cosas a este actor actor vacío ¿qué necesitamos para este actor? Luis ¿qué crees que necesitamos? bueno por lo pronto que se visualice no vale en este caso una geometría ¿no? el cubo en sí mismo sí claro una malla sí exacto una static mess aquí es donde vamos a poder ir añadiendo cositas en los componentes los componentes que conforman el actor añadir componente escribimos static primero que nada vemos aquí la cantidad la burrada de cosas que podemos ponerle vamos a poner una luz podemos ponerle proyectil cosas que están preparadas para esto por ejemplo el tema de valet de densidad proyectil que sea tipo valet es decir que esté en constante velocidad modificar esa velocidad pero nos interesa solo la static mess vale static mess y le ponemos cubos y ahora tenemos que definir que static mess aquí podemos obviamente como estamos en un proyecto de ejemplo tenemos cubos y geometrías de ejemplo que nos trae un real aquí vemos geometría vemos meshes cosas que nos trae de ejemplo entonces en este caso el primero que nos sale es un cubo si le damos aquí todo lo que es de color celeste así azul clarito es malla es static mesh malla estática y aquí lo tenemos incluso podemos reusar el material que usamos antes por aquí le habíamos llamado cubo rojo cubo azul cubo rojo ya en el mismo actor sin tener que porque obviamente ya habíamos creado el material ya hemos definido el cubo y vemos que aquí en el event graph podemos programar este actor o sea todo lo que hagamos aquí va a estar solo relacionado a este actor cosa que nos interesa como decía antes cosas que no podemos llevar a cualquier lado pues entonces todo este código que teníamos aquí ya lo vamos a dejar aquí para tener la diferencia entre este y este vamos a mover esto y esto lo vamos a mover aquí y esto lo vamos a poner aquí este actor vamos a ponerlo aquí y vemos aquí que nos falta una cosa nos falta que nos falta que crees que nos falta es decir como yo si esto es un actor como ahora yo hago que me dé el texto como como identifica como va a ser que me dé el texto si ni siquiera sabe quien soy ni siquiera tiene nada es decir solo es un cubo necesita lo que habíamos colocado antes aquí que es esto un volumen que detecta al jugador un trigger un trigger en este caso aquí en componente ponemos trigger aquí no aquí no se llama trigger aquí se llama collision ox collision dentro del actor se llaman collision porque es lo más básico es decir es una colisión trigger lo llamamos porque activamos cosas mediante esa colisión pero la forma más pura es en realidad una colisión es decir es un ente aquí aquí lo vamos a ver vamos a hacerlo más grande lo que pasa es que se ha asociado está dentro del objeto sí porque es el tamaño sí ahora mismo sí está dentro del actor no es como el otro que estaba fuera exacto el trigger veo que está afuera o lo puedes poner donde quieras claro si yo por ejemplo quiero que imagínate que este me da vida y este me da dinero yo cada vez que entro aquí este me da vida y cada vez que entro aquí este me da dinero imagínate que en este mismo nivel pues a este que está dinero llámese cajero automático pues que estuviese yo hago una copia de este imagínate me gustaría que otro cajero estuviese aquí ¿qué pasa? que si yo hago eso ajá pero es que también tengo que hacer una copia de su volumen trigger y llevarlo aquí y claro esto en un nivel así en una escena no tampoco es una una burra de trabajo pero cuando estás haciendo un juego y tienes cosas no compensa no compensa una burra de veces no puedes estar lo ideal es asociarlo a un actor directamente y ya está que es lo que estás haciendo ahora y eso es exactamente lo que tienen que entender lo que tenemos que entender vamos a hablar de un lugar lo que tenemos que entender fundamentalmente para diferenciar que es una cosa u otra porque es que nos puede pasar de que entendamos muchas cosas aquí haciendo ah pues que fácil hago aquí un trigger aquí con un jugador aquí y currarte mil cosas y llegar a un punto de decir esto nos puede servir para algo muy puntual que queremos que se diferencie en esa escena y el trigger está bien como tal como elemento incluso aislado para exacto que se oiga una música unas ranas en un charco cuando te acercas o cosas así no sé si se utiliza la figura del trigger o es otra cuando así colisionas en una zona y hay trigger claro mientras tenga el nombre de imagen si tiene el nombre de trigger trigger su mismo nombre lo dice disparador dispararía una música y te acercas más y oyes más fuerte sería otro trigger no sé me imagino que irá por ahí o un susto o un susto usa mucho que eras un pasillo pones un trigger y cuando tú pones ahí enfrente pasa una sombra sin embargo al que va intrínseco ya dentro pues tiene ya de por vida una serie de acciones que me imagino que incluso tú con programación podrás activar y desactivar en ese trigger pero eso ya lo veremos más adelante exacto y vemos que por ejemplo aquí estamos viendo la diferencia de uno y otro este es el que hemos hecho así a nivel del nivel es decir sin ser actor y aquí el actor que estamos creando que ya estamos viendo que está haciendo que se ve la influencia de los cambios que le estamos haciendo le acabamos de meter en un cubo de colisión y se ve que ya tiene un cubo de colisión ¿qué pasa? que no es igual que aquí ¿verdad? no es igual que aquí a mí me interesa que el cubo de colisión esté enfrente ¿no? en supuesto caso que tal podemos incluso hacer que rodee el cubo en un área y podemos lograr con ello que dé igual de qué lado que haremos el cubo que siempre nos va a dar el mismo mensaje pero en este caso vamos a hacerlo así concreto como si lo hiciésemos igual que aquí entonces va en el actor esta colisión que se llama box colisión si le damos doble clic le podemos cambiar vamos a llamarle trigger que es realmente como va a funcionar y vemos que ese trigger está pegado al cubo ahora mismo este trigger forma parte por sí mismo dentro de este actor pero si yo lo pego aquí el trigger está pegado está asociado al cubo si yo lo rastro aquí está asociado y si lo vuelvo a rastrar lo separo dale esto es para lo típico más adelante cuando trabajemos con cámara necesitarás por ejemplo que si si el cubo rotase sobre sí mismo y tú tienes una cámara que está pegada es decir si el cubo se mueve por lo que sea hemos perdido conectividad se ve que había un proceso que estaba en marcha y se estaba reconectando me has dicho si el tubo se moviera si y ahí se ha quedado si estuviera rotando me has comentado y ahí adelante sí lo que quiero lo que miro lo que estoy diciendo ahora un poco por encima es que más adelante veremos la importancia de cuando una cosa está aquí asociada es que no me sale la palabra ahora atachadas en inglés sí sí enlazada asociada claro dentro del árbol además se ve perfectamente que es dependiente uno de otro exacto eso la dependencia eso es lo que quería hablar que estaba buscando la dependencia más adelante veremos la importancia de tenerlo o no porque como estaba explicando si tenemos por ejemplo si imagina que esto es nuestro personaje y tenemos una cámara que está asociada si nosotros es decir si queremos que la cámara vaya con el jugador lo asociamos sin problema el cubo se mueve y la cámara irá con el cubo pero que pasa si el cubo rota la cámara también rotará ¿por qué? porque la cámara está asociada al cubo entonces habrá que crear una escena raíz para poner la cámara por un lado y el cubo por otro pero que todo vaya en el mismo conjunto entonces eso lo veremos más adelante porque es importantísimo ahí da para errores por un tubo sin querer cuando no se sabe cuando es muy liante es muy liante y al final es sencillo de entender si lo cogemos ahora por ejemplo no estaría asociado ¿no? ahora por lo que veo estaría cada uno de una forma independiente ahora este actor está diciendo vale en este actor hay un cubo por un lado y un trigger por otro en este caso están juntos porque yo los tengo colocados en el mismo sitio ¿no? y si yo hago ahora así vale el trigger cuando dices ahora algo así ¿qué hacías? porque yo arrastrar y colocarlo si lo arrastras y lo colocas asocia o desasocia vale por ejemplo si yo vengo aquí me doy al cubo y yo muevo el cubo ves que el trigger se va con él y la pelotita esa está ahí porque siempre está con cada actor ¿no? hay una si la pelotita ves ahora si yo lo desasocio muevo el vale es lo que expliqué antes es la raíz del actor vale vale simplemente es la semilla está ahí si si yo hago esto el actor su centro va a ser este pero el cubo va a aparecer hacia un lado ¿entiendes? ¿ese es el centro del pivote? no exacto es el centro de la escena vale si yo spawneara spawneé aquí vale vale desde aquí entonces puedes crear un actor por ejemplo cuando creas un Endless Runner y vas creando ese piso de paredes que se van creando delante tuya y destruyendo detrás tuya eso en realidad es un actor que ese mismo actor es un suelo una pared y otra pared y se va construyendo y se va destruyendo construyendo y destruyendo entonces es la importancia de entender que son los actores ok vamos a darle esto 0 0 0 no vamos a separar el trigger y vamos a colocarlo vamos a hacer una referencia donde está esto en su hacia su X o sea en su X delante de él como los otros exacto lo vamos a poner aquí ok vuelvo a recordar esto aquí tenemos las perspectivas podemos ver desde arriba desde los lados importantes sobre todo para diseñar niveles frente y todo incluso tenemos los comandos para facilitar ok tenemos este trigger y le tenemos un nombre pues aquí trigger podemos referenciarnos o al cubo o al trigger vale con cuál vamos a actuar con el cubo o con el trigger con el trigger exacto con el trigger pues este trigger aquí botón derecho o sea con el trigger seleccionado clic derecho añadir evento trigger colisión añadir component on company begin overlap igual que el otro cuando se acerque que haya una acción otra forma dos formas más una clicando aquí bajamos en sus propiedades del todo esta es la más fácil en realidad y aquí vemos todos las opciones todos los eventos que dan este este trigger o sea de todos los eventos que podemos sacar del podemos sacar on component hit es decir cuando hay un golpeo de un componente un componente toque begin overlap cuando empiece un overlap cuando termine un overlap wait muchísimo con cliques don't release y si le damos al map al map perdona en donde pone on component begin overlap aquí mirad aquí a la izquierda y vean que va a aparecer el evento lo veis ya automáticamente tenemos el evento la otra forma la otra forma es trayendo la referencia aquí y clicando en ella lo tenemos aquí igualmente o aquí o aquí tenemos los mismos los mismos enlaces a los eventos vale pues nada begin overlap que nos interesa eso lo podemos quitar begin overlap del trigger no del cubo ves cuál es la diferencia de uno y otro te lo pone claramente lo digo porque es liente a veces y sobre todo me imagino que renombrarlo bien es importantísimo si en este caso como está dentro del cubo pues no se entiende nada más que solo tenemos un cubo y su trigger y ya está vale del other actor es de donde siempre vamos a castear vale el other actor siempre va a ser ese actor que va a interactuar con este overlap al cual nos estamos refiriendo vamos a llamarlo con un cast ¿no? un cast exacto cast first person character más adelante cuando vayamos creando proyectos en vez de first person character vamos a poner personaje y ya está será muchísimo más fácil pero lo estoy manteniendo en inglés para que nos vayamos haciendo a tantas palabras que tenemos que familiarizarnos desde un principio first person character le damos vemos que la referencia está hecha si de hecho si compilamos no nos va a dar error si esto no estuviese conectado siempre nos va a dar un error vale y a first person character y que queremos que pase pues lo mismo que pasaba cuando teníamos aquí que se imprima en pantalla que cubo soy en este caso habíamos cogido el rojo cubo rojo pues nada ponemos aquí lo siguiente que pase que sea simplificando en pantalla el texto string y listo y aquí ponemos soy el cubo rojo soy el actor cubo y el actor cubo rojo vamos a ver si funciona vemos otra vez esto rojo aquí arriba ¿por qué? ¿por qué? porque hemos colocado objetos nuevos y nos está diciendo ¿eh? ¿has colocado nuevos objetos? y aquí el tema de la luz hay que recalcularse y tal por eso estoy muy mal vemos que ni siquiera lo coloque bien en la altura pero cuando yo me acerco vemos que soy el actor cubo rojo sí, para la gente la gente porque Jitsi el logotipo le está tapando daros cuenta de la esquina superior izquierda que hay un cartelito cuando te acercas que es azul sí de hecho vamos a voy a estirar más el tiempo que dura ese texto que lo dicen en los ordenadores estoy haciendo un building para que no para que se vea claro el techo vamos voy a cambiar el color también que podemos hacerlo para que se vea aún más claro vale aquí primero vamos a decir que dure 5 segundos y que el color pues vamos a probar con un zoom más oscuro a ver cómo se ve vamos a probar a ver cómo se ve así se ve bien lo que pasa es que estaba tapado por mira si se ve no, se ve peor porque yo la casualidad es que estaba sobre el fondo blanco pero en realidad se ve peor madre mía no lo cambié hay que compilar primero que es lo que habéis visto que hace y ahora sí soy el actor cubo rojo ¿lo veis? esquina superior izquierda y si vengo aquí sale el otro con otro color porque no lo habíamos modificado de las letras me refiero y ¿qué pasa? pues ahora ahora que viene la gracia la gracia de esto es decir yo ahora si este actor lo copio o lo mueva siempre va a estar así de hecho aquí tenemos nuestro actor aquí lo podemos colocar donde queramos que siempre va a estar con su programación lo que pasa que ahora tengo que soy el actor cubo rojo el actor cubo rojo y esto es lo que yo me refería la actividad la diferencia de hacer las cosas en level blueprint y hacerlas en esto y os lo enseño de manera muy rápida yo vengo aquí esto vamos a guardar vamos a guardar todo save call save call si yo viniese aquí crear un nivel nuevo y te lo arrastras te mantiene todo exacto yo pongo aquí este actor y puedo venir a este soy el actor cubo rojo claro y los otros no los otros de hecho no los tengo aquí ya porque estoy en otro nivel ya no los tengo ya los perdí ya perdí aquello es porque estoy en otro nivel es decir tendría que volver pero para que guarde el nivel y todo el rollo yo guarde el nivel y el nivel de ejemplo pero ahora mismo imagínate que estoy en el nivel 2 y necesito seguir tirando de aquel cajero y de aquel tal y no puedo tendría que crear otra vez el cubo añadirle el material venir al level blueprint ponerle si voy aquí al level blueprint veis que no hay nada nada no hay nada de lo que habíamos hecho antes está en el otro level y por qué se hacen porque a nivel de cuando hay muchas instancias se ocupa mucho en memoria o algo por eso hacen distinción de uno y otro o por qué crees tú que no porque el nivel un nivel es una cosa y es decir partiendo de porque son diferentes instancias eso seguro vamos si claro pero el nivel un nivel es una cosa es un mapa y otro nivel es otro mapa entonces por cada mapa que tú tengas que te da un real para crear o nivel un real te da un level blueprint asociado es decir tú en este nivel puedes programar pero a nivel de escenario es decir siempre que estés aquí en este escenario por eso es que te facilita después los actores porque claro si a ti te interesa que después estés cambiando de niveles para adelante para atrás y tal te interesa tener actores fijos que tú los coloques en el nivel que quieras siempre actúen de la misma manera y esto es vamos esto es la primera llave de un real engine de entender para poder empezar a hacer cosas bien sin llegar con el tiempo a un punto en el que estás cometiendo errores tras error y te frustra piensas que un real engine no es para ti que la programación no está hecha para ti que esto es para Gino no no yo lo veo bastante bastante fácil de entender tener objetos instanciados que tengan una serie de virtudes de propiedades y los puedas reaprovechar reutilizar en todos los niveles es formidable y ahora por ejemplo yo veo dos actores ahí que claro vienen su exacto por ejemplo cubo rojo simplemente es cubo azul eso si lo arrastraras si que se visualizarían no pero esto son materiales verde ah ya son los materiales vale vale porque lo que tú decías los cubitos se han quedado en su propio nivel para ampliar la vista de esto aquí en view options donde pone escala le damos a esta barrita y lo puedo decir lo más grande lo hago grande para que se vea bien la diferencia esto los colores siempre nos ayudan a saber de qué objeto se trata en este caso cuando vemos esto verde siempre va a ser material cuando vemos esto verde es material de hecho siempre nos va visualizar con una bolita y cuando lo veamos en azul azul de este azul oscuro es actores el tema de static mesh así como un celeste si más clarito un salmocillo si más pastel un salmocillo no un turquesa Dios que la verdad de colores de estos segundos nombres que le ponemos a los colores soy malísimo y después tenemos el rosado que este lo podemos ver ahora mismo creo que en el carácter el mesh el rosado son los esqueletales además de ser un mesh vemos aquí que tiene un esqueleto maniquín esos son los tres grandes después tenemos el amarillo que ya es puede ser ophysicasset cambia un poquito la palidez del color amarillo el más pálido es elphysicasset y el que es más fuerte de color es el animation blueprint eso lo veremos que está asociado con la animación ok vale oye otra pregunta antes de seguir tú por ejemplo ahora imagínate en esta instancia tú le cambias el color y cambia el color en todos entonces en todos los niveles o no y si yo ahora yo puedo crear otro actor aquí vale el mismo actor que habíamos hecho y le cambio el color y claro si yo vengo al actor a este cubo que vamos a ver dónde está viene asignado el rojo si a este cubo cubo rojo una forma de asignar materiales de manera rápida también con el material aquí seleccionado nos vamos adentro dentro dentro del actor y aquí vamos a ampliar la flechita siempre la flechita para asignar algo que tengamos seleccionado en otro lado vale la lupa es para buscarlo y esto es para volver a su estado predeterminado o sea el primer estado que tuviste es en un real de esto de este actor entonces aquí le damos y ya cambia el material pero ¿qué pasa? que se cambia en el actor todos los instanciados cambian el material claro claro tendrías que crear un actor rojo y un actor suave o más adelante cuando veamos que podemos asignarle distintos aquí materiales y entonces según que cosas pasen le puedes decir coge el material este o coge este material y resumimos muchísimo nos ahorramos muchísimo trabajo claro porque yo como novato no lo vamos a dar todavía porque sería liarnos bastante yo como novato no te preocupes yo como novato me hubiera cogido de abajo y le hubiera arrastrado y le hubiera cambiado el color desde desde la biblioteca de abajo una solución rápida una solución rápida que tienes es coger este actor duplicarlo vale que estamos copiando este actor y en vez de aquí rojo 1 le ponemos azul y al rojo si me clicamos aquí en el rojo al rojo le volvemos a asignar la este lo que pasa es que tendrías que cambiar el también la programación de uno u otro claro claro porque si no te va a decir que es rojo y no azul pero ya está claro es más fácil ahora porque porque ya está todo y ya está todo predefinido la programación ya la tiene y tengo que cambiar pequeñas sutilezas en el código para que funcionen de diferente manera exacto aquí por ejemplo nos damos cuenta que está mal la caja de colisión ves como la caja de colisión en realidad debería estar a la misma altura del culo para verle esto perfecto vamos a ir al left y aquí podemos ver exactamente el centro para que esté alineado me refiero vale para que no esté por debajo y tal es importante siempre esto porque estoy a la misma vez que estoy explicando otras cosas no estoy poniendo especial y gran atención en las cosas estéticas pero más adelante cuando toquemos temas estéticos un poco veremos que es importante pues que todo esté bien es decir a ras del objeto no podemos poner el objeto aquí y la colisión a dos metros por encima ¿entendéis lo que os quiero decir? son cosas que entonces vamos al azul y en vez de que diga rojo que diga azul ya está perfecto listo ya ahora cuando yo me acerque a uno azul voy a decir soy el actor cubo azul y cuando me acerco a uno rojo soy el actor cubo rojo y estos actores así tal cual me funcionan en cualquier nivel de mi juego y esto ahora si pensamos a lo grande pensamos pues no sé lo típico un enemigo creas un enemigo que ese enemigo tenga su variable aparte de sus animaciones y todo lo que tú tienes pero es que lo entenderéis mucho más fácil gracias a esto porque veréis que todo se conforma así todo es basado es un lenguaje de promoción basado en actores entonces todo se basa en referencias en referenciar vale ¿qué quieres hacer? esto ¿con quién? con este referencia ¿quién eres tú? soy esto mi referencia ¿entiendes? siempre que tengamos referencia podemos comunicarnos entre unas cosas y otras y es la importancia de que lo que había dicho antes el game mode ya te deja dos o tres referencias claras que van a funcionar siempre que las puedes llamar enseguida que es el call del cast person character si yo quisiese castear sin esto esto me viene de perlas porque la casualidad en este caso como es un trigger ya él te da esto pero no todos te dan esta referencia vale este te lo da porque es un trigger es un overlap pero ya te digo yo que no todas las cosas con las que vamos a trabajar no te dan esta referencia y hay que saber de dónde se trae esta referencia porque ya sabemos que si esto imaginamos que no vamos a usar esto que el actor tiene ahora mismo otra programación por ejemplo un evento es que esto es un evento podemos crear nuestro propio evento como clic derecho add custom event un evento cualquiera creado por nosotros exacto y aquí podemos le llamamos como querramos colisión o lo que sea vamos a llamarle a este claro lo que pasa es que aquí no hay nada que va a hacer que 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 se active este y ahora os lo explico si yo coloco esto aquí error nos va a dar error vamos a quitar el trigger nos va a dar error ¿por qué? porque estoy diciendo hey necesito la referencia de ese first person character dame su referencia y aquí es donde vamos a coger el character first person get player ah get player character get player character conseguir el personaje del victor claro y ahora viene la gran pregunta ¿por qué get player character? aquí ya me melía ¿por qué? sí sí es normal ¿por qué? porque es lo que habíamos dicho el de vamos a game of aquel subdirector de esa obra de teatro con la cual estás creando tú donde tienes tus actores donde tú tienes tu actor principal que es el personaje y sus actores secundarios pero claro ¿quién es tu actor principal? el first person character este es tu actor principal y aquí en este sitio donde se define quién es tu personaje the full point class first person character claro si yo aquí puedo llamar al pound también the full point pound si es un pound o si entonces las referencias son la clave este de player index es un index esto es para más adelante si vamos a hacer juegos de dos jugadores de tres cada uno va a obtener un index porque esto va para el tema de poseer actores ¿vale? cuando posees un actor te pregunta ¿en qué index está? 0, 1, 2 entonces sabemos que el first person character va a estar siempre en el 0 lo podemos ver rápido aquí input priority 0 auto receive input player 0 player 1 player 2 estos son los index ¿vale? ok eso ya funcionaría eso que has puesto ahora funcionaría como con un trigger ¿esto? sí no porque no hay nada que esté llamando al evento vale ahora mismo este evento sí esto está diciendo este evento que se llama colisión va a ser todo esto pero ¿cuándo? ¿cuándo? ese es el problema no tenemos ninguna zona ninguna área delimitada no tenemos vale vamos a traer otra vez el trigger el overlap el trigger vamos a poner aquí no este no es no era el begin overlap 3 ¿qué pasa? que ahora si esto tiene un nombre si yo le doy aquí y pongo ese nombre obtengo la función de ese evento si yo le doy doble click me dice esto y ahora sí esto va a ejecutar esto ¿de acuerdo? y esto aquí vamos a hacer una parada buena porque esto es importantísimo de estos dos nodos de estos dos nodos vale nosotros creamos un evento sea cual fuere le damos un nombre y a su derecha va a estar todo lo que va a hacer conlleva ese evento pero ese evento no va a suceder hasta que le llamemos por su nombre vale hasta que le llamemos en donde queramos le llamamos por ejemplo si yo estoy en factor cuba azul yo ahora mismo aquí ya puedo acceder a ese evento ¿cómo se llamaba? el policía no espera perdona lo tenemos que meter aquí vamos a meter el evento aquí ¿dónde estamos ahora? no lo habíamos metido en cubo azul vamos a olvidarnos de esto del cubo rojo no lo vamos a hacer aquí porque entonces sí que voy a liar voy a hacerlo primero con los actores que nos lo deja fácil para hacerlo vale esto vamos a dejarlo como estaba ahora el cubo rojo hemos dejado el actor vacío sí pero es fácil esto lo tenemos aquí le decimos así lo pillamos esto lo pegamos aquí al trigger le añadimos el component overlap y le dejamos el otro actor aquí le conectamos esto aquí y le dejamos como este lado sin problema el cubo rojo sí ahora lo único que hemos hecho es un copia pega para meterlo dentro de la instancia para tener que dejar los actores conectados el actor rojo con el texto rojo y el actor azul el cubo azul con el texto lo guardamos lo cerramos y ok vamos a llamarlo desde el cubo azul por ejemplo first person character a ver que no me pierda no me estaba explicando si creamos un evento aquí imaginaos que que el texto no lo haga el actor sino no lo haga el cubo sino lo haga no lo haga el personaje imaginaos que esta acción que está haciendo aquí no lo vamos a hacer aquí va a ser el personaje que también lo podemos hacer podemos hacer que cada vez que llegamos a un actor en vez de modificar o interactuar con algo que tenga el actor podemos hacer que sea al revés que sea el actor que modifique algo de nosotros ¿entiendes? y eso es gracias a la referencia ok pues entonces en este caso en el cubo si aquí en first person character creamos un custom event le vamos a llamar texto y este este custom event se basa en que aparezca un texto y este texto va a ser en mayúscula hola estoy siendo ejecutado desde el character ok y esto le vamos a poner duración 5 este es el evento que está dentro de nuestro personaje vale nuestro personaje tiene un evento que se llama texto vale pues en el cubo azul aquí mismo tenemos ya la referencia de nuestro personaje porque la estamos usando para el trigger aquí mismo podemos quitar aparte de que escriba soy el cubo azul aquí arrastramos desde aquí esto que significa este nodo nos va a traer todo lo relacionado al person character o sea todo lo que contiene el first person character lo podemos sacar de aquí entonces si yo vengo de aquí y nombro aquel evento que creamos que se llama texto podremos acceder a él y si lo conectamos después de ello le damos salvar y le damos eso lo que va a hacer es secuenciar primero va a hacer una y luego va a hacer otra ¿no? casi instantánea soy el actor cubo rojo hola estoy siendo ejecutado desde el carácter ¿lo veis? lo voy a hacer de nuevo el cubo azul que es lo que lo que está debajo lo primero que pasa lo primero que pasa cuando aparecen dos líneas de texto aquí lo primero que pasa siempre es lo de abajo y lo último lo de arriba porque aparece desde abajo hacia arriba ¿vale? entonces aquí lo que vemos es que lo primero que está pasando es soy el actor cubo azul y después hola estoy siendo ejecutado desde el carácter lo que pasa es que pasa tan rápido en milisegundos que pasa a la vez pero una cosa está siendo hecha desde el actor y otra está escrita en el personaje y las dos cosas están pasando por la misma interacción cuando yo entro en el trigger cuando yo toco trigger está diciendo vale del actor estoy cogiendo este texto y y estoy cogiendo un evento del personaje también y lo estoy y lo estoy mostrando en la misma la misma secuencia Tana en un videojuego vamos a llevar un videojuego un personaje por ejemplo que es radioactivo y se acerca a ti tendría intrínseco o tú eres radioactivo o te tomas una pócima y puedes hacer más daño al resto de los personajes eso estaría inherente por ejemplo en el en el personaje si en el caso es por ejemplo por poner un ejemplo para los chicos algo más de videojuegos más que lo vean en un videojuego un caso así entraríamos con entraríamos con variables vamos a copiar pero sin nada complicado era por simplemente y si no 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 te preocupes pero para explicar un poco si porque he visto esa posibilidad de que está dentro del personaje que en un momento dado se activa imagínate que tiene radioactividad y tiene posibilidad o es un cuando por ejemplo pacman te acuerdas que se comía la bolita esa y ya se podía comer a todos si o no estar energía o yo que se no se pacman es por ejemplo vamos a coger el mismo cubo azul y en vez de que enseñe los textos si bueno en vez de quitarlo vamos a acostumbrarnos a no me digas que vas a hacer que desaparezcan a desconectarlo y vamos a apartarlo pues en vez de poner eso si bueno es un destroy y volar destroy actor que desaparece y aquí te preguntar que actor pues yo mismo que es el el cubo ojo con esto estamos en el cubo vale imaginaos que este es el enemigo vamos a llamar al cubo este enemigo provisionalmente vale para tenerlo más claro enemigo es el enemigo vale pues el enemigo cuando el actor cuando el personaje nosotros toquemos en este trigger desaparece se va a destruir en realidad deberíamos modificar este trigger y ponerlo ahora si nos interesaría poner este trigger no delante sino en ahí exacto ¿por qué? porque dará la sensación de cuando nos acercamos y lo toquemos es que estamos tocando el cubo ok compilar salvar y revisamos este detrayer ya está pues vamos a ver si funciona se acabó acabo de coger un cubo ya está ya no te quedan cubos ya te has comido una bolita del come coco es del pacman mucho más fácil imaginaos que mi jugador tiene una variable aquí vale variable a manera de la variable es un dato que varía su mismo nombre lo dice puede ser un dato único cuando se llama una variable tipo dato único y después tenemos variables tipo rey que son cadena ya los explicaremos también en lista mejor dicho con unos index en dos dimensiones y tenemos de texto de números y tal vamos a crear una primero le vamos a dar el nombre vamos a ponerle un cubo como si fuese que estamos recolectando cubos ¿qué tipo de variable sería? pues si estamos recolectando cubos tiene que ser un número no puede ser un nombre tenemos dos tipos de números tenemos el integer y el float integer son números íntegros 1,2,3,4,5,6,7 números redondos float flotante coma flotante punto flotante 0,1 0,2 punto 1 punto 2 vamos a usar un íntegro a ver le habíamos dado cubos íntegro y vemos que valor por defecto nos pone por favor compila el blueprint porque no podemos establecer un valor por defecto hasta que no compilemos es como decirle el engine tengo una variable nueva compílate para poder trabajar con ella ok pues el contador está a 0 y yo quiero que cada vez que yo coge uno sume un cubo mi variable de Kusuma entonces aquí en enemigo antes de destruir el actor ¿por qué antes de destruir el actor? porque si yo coloco código después de destruir el actor ya no hay nada claro ha desaparecido pues lo digo y lo redigo porque pasa pasa lo he visto que pasa por ahí he visto que pasa sabe que que puede pasar a ver poderías me han pasado millones millones aquí por mucho que hay cosas que aprendas poderías te van a seguir pasando porque ya sabemos que la cabeza a veces es mucho contenido muchas cosas que hay que pensar sobre todo relacionada a la lógica y nos puede pasar sabes o sea que paciencia y pues antes de destruir el actor vamos a crear aquí vamos a acceder a la variable que habíamos creado aquí esta ¿cómo accedemos? poniendo un nombre primero cubos y me dice ¿qué quiere? obtenerla o cambiarla bueno si vamos a hacer una suma a mí me interesa primero obtenerla porque necesito tener un valor al que añadirle una suma efectivamente primero la obtenemos primero la obtenemos y podemos aprovechar que la obtenemos vamos a quitar esto de aquí para ver su valor sobre la marcha ok vamos a y después desconectamos lo que he hecho aquí es conectar el print string entre entre lo que es el castigo del jugador y el destruir lo que hace es ok toco el trigger ¿quién toca el trigger? yo el personaje el personaje sí ¿y qué pasa cuando yo toco el trigger? pues la variable de ese personaje cubos me la vas a enseñar y después vas a destruir este actor entero vamos a ver si pasa el cubo se equivocó ahí está el actor cubo rojo ya ha desaparecido ha hecho todo el código y después lo ha destruido cero vale pero no es exactamente lo que queremos lo que queremos es que sume pues fácil venimos aquí separamos esto un poco más todavía y de cubos el dato que nos interesa arrastrando de ahí apretamos la tecla más y veremos aquí que pone más de matemática íntegro ya te lo relaciona te está diciendo tienes un íntegro ¿qué quieres? sumar íntegro más íntegro o incrementar el íntegro incrementar el íntegro es darle un 1 nada más añadir 1 siempre que cada vez que lea este nodo va a añadir un 1 al íntegro al que lo tengas asociado y el íntegro más íntegro es sumar la cantidad que tú quieras más darle en este caso íntegro más íntegro íntegro y aquí ya te viene preparado con un 1 más 1 claro porque esto te podría valer imagínate para cubos que tú vas sumando puntos y habrá cubos que tengan valor de 2 otros que tengan valor de 1 y tú ahí le pones cada vez que se lo coma o desaparezca un valor que va sumando si en este caso si este valor 1 podemos también si sacarlo una variable aparte esa variable ya llegará exacto entonces cubos más 1 pero que pasa nos falta el resultado y nos falta aplicar ese cambio en la variable y ahí es cuando usamos el set de cubos entonces tenemos que volver aquí a la referencia y de cubos coger su set ¿qué es el set? set es como confirmar es cambiar set cubos es cambiar una variable es como decirle una nota es interactuar con ella coger su referencia yo aquí estoy cogiendo su referencia o sea su valor y estoy interactuando pero no estoy cambiando la variable entiende estoy sumándola pero claro ¿qué vamos a hacer con ese resultado? quiero que se guarde en la variable que se guarde aquí entonces para eso usamos el set entonces deberíamos puentearlo por aquí y de aquí a aquí y subirlo aquí ¿por qué? porque va a pasar antes de todo esto tiene que pasar antes obviamente si queremos verlo reflejado en el texto si lo ponemos después no lo vamos a ver pues ese resultado aquí vemos que de cubo ¿qué valor tiene? cero este valor el cero viene por aquí se suma al uno cero más uno uno ese resultado lo vamos a guardar en cubo y esto va a pasar cada vez que yo toque el trigger ojo esto no significa que yo ahora toco el trigger más uno y ya está sino si yo me alejo del trigger y lo voy a tocar va a sumar uno otra vez y lo va a guardar entonces vamos a ver tenemos aquí uno pero ahí si tenemos otro azul no vamos a colocar otro cubo claro podríamos hacer la modo de comecocos ¿no? aquí tengo los rojos sí pero nada vamos a llegar a las mismas puertas todo lo que pasa es que es eso lo importante para un beginner para la gente que empieza es saber qué cosas está haciendo claro claro porque por repetir todos vamos a todos somos capaces de repetir lo que vemos copiar, repetir y hacer los mismos pasos y ya está pero no la importancia de entenderlo es fundamental fundamental vamos a subir esto un poco sí la verdad es que hay muchísima gente que repite ejercicios pero realmente no razona y lo ideal es que esto te sirva como guía por decirlo de alguna forma por eso cuando me siento aquí digo claro yo me puedo pegar aquí una hora haciendo ejercicio pero es que claro de qué sirve una hora haciendo ejercicio sí pueden ser muy útiles porque si tienes un poco de picaresca vas aprendiendo todo lo que vas viendo pero para mí tiene más valor desde una primera vez entenderlo qué me estás enseñando esto vale pero por qué se llama así ah por esto ah pues claro tiene sentido porque se llama por eso porque hace esto estoy de acuerdo es muy diferente vale enemigo colocamos otro más y ahora pues deberíamos sumar tres cubos cuando contactemos con ellos uno dos tres que aparece la variable al final tres perfecto y esto ya estas dos boberías que parecen que con esto no vamos a ningún lado con estas boberías vamos a millón de sitios con estas ¿por qué? porque ya aquí puedes pensar bueno es que con una variable ya puedo cambiar datos ya puedo hacer que si si el dato es igual a esto por qué pase esto y si el dato es igual a otra cosa por qué pase esto y empiezas a darle vuelta y dices yo pero es que solo con una variable y un número puedo hacer tantas cosas pues imagina cuando empezamos a ver más tipos de variables estructura de datos y todo el tipo de cosas que pues ya he visto esto si te parece bien y ya porque vamos con el tiempo también ajustado vamos al origen antes de haber puesto en marcha esta práctica y era que estabas haciendo una diferencia sustancial entre darle propiedades en este caso al cubo ¿vale? al charakter que se llama cubo y al first person ¿recuerdas que inicialmente estabas estableciendo cuando cuando querías introducirle propiedades al first person y vincularlas con con las instancias del cubo ahí es donde nos habíamos quedado antes de este ejemplo ¿vale? sí o sea habíamos hecho lo que lo que hemos aprendido ya a grandes rasgos es la diferenciación entre cuando hacemos código por level blueprint a cuando hacemos código por un actor y cómo referenciamos porque es lo más importante a la hora de programar lo importante es cómo obtenemos las referencias porque si no tenemos una referencia no podemos comunicarnos con eso con eso que queremos comunicar entonces hoy lo que hemos aprendido pues ha sido cómo mediante un trigger mediante un volumen que hemos dado interactuar cada vez que nosotros como first person character como protagonistas de nuestro juego como el jugador tocamos aquí el cubo dice vale estás tocando mi trigger cuando toques mi trigger esto es lo que va a pasar a continuación de ese evento todo es lo que va a pasar ¿qué pasa? que esto furula siempre que seas un actor va a funcionar en cualquier sitio ahora si tú estás en el level blueprint vamos a guardar este vamos a crear aquí rápido un nivel niveles aquí dentro de niveles vamos a guardar este safe card niveles si, de poner muchos nombres a los niveles me voy a volverme loco yo soy más de poner dígitos me es más fácil si, es mucho más fácil de identificar después sobre todo si quieres hacer hasta reis y todo te viene genial para indexar y todo y esto guardado vamos a volver al proyecto eso está en first person blueprint maps first person example que es donde estábamos antes ¿y qué pasa ahora? y aquí va el gran ejemplo hemos cambiado de mapa ¿verdad? si pues aquí en el mapa habían cosas que funcionaban por sí mismas y habían cosas que eran el actor un actor esto era esto no son actores esto eran los de los static por level looping los static mesh si son actores este si es actor los rojos son los actores el azul no ves que el azul ahora no no hace nada ¿por qué? porque está por el level looping que es lo que estábamos explicando está por el level looping y el actor aunque hayamos cambiado de nivel si está funcionando ahora colocamos enemigo que lo habíamos hecho con el otro nivel que en realidad no tiene imaginaos que el otro nivel era un mundo de agua y ahora estamos en un mundo de fuego pero hay un enemigo que me gusta que lo quiero meter en el mundo de agua y en el mundo de fuego pero lo tengo hecho y es este enemigo si yo lo coloco aquí en este nivel todo lo que habíamos hecho con aquello va a funcionar míralo ahí está el 1 ¿y por qué tenemos 1? si tuviéramos 20 pues 20 es decir puede ser en vez de cubos la variable puede ser punto volvemos aquí punto cambiamos el nombre si volvemos aquí todo se es decir se va a mantener el código mientras no hagas alguna otra locura si es un solo un cambio de nombre se cambia de nombre pues en vez de eso va a ser punto 0 puntos ahora por qué sale 0 puntos vale error un error de un tipo porque estaba referenciada con un nombre puede ser no no ya está no no es porque no había salvado bueno es decir si tú cambias un nombre y no aplicas y vas a probar y no compilas te puede dar un problemillo así listo y esto mayormente ya hemos explicado también un poco por encima de bastante lo que es diferencias entre actores tenemos que llevarlo a la práctica obviamente es lo mismo es decir aquí lo que hay que entender es que como dije antes que es una jerarquía parte de una base y se van añadiendo se van añadiendo cosas va cambiando ese ese carácter que tiene no es lo mismo un actor un actor cuando puede ser controlado ya spawn cuando ya eso que controlas tiene unas variables de velocidad y está pensado para ser un personaje es un carácter si yo ahora aquí le doy a carácter y abro el carácter este vemos aquí todas las variables que nos da esto esto no te lo trae un actor normal que no son pocas que no son pocas lo vemos aquí por ejemplo carácter movement el componente de movement la escala de gravedad la aceleración máxima la masa la altura del paso la altura del paso la fricción al suelo la velocidad máxima de caminar todas estas variables no te las trae un actor normal te las trae el carácter ¿por qué? porque es un actor que ha sido pensado para ser un personaje controlable y para ello necesitamos una serie de variables y tal entonces siempre es importante pensar antes de empezar el proyecto ¿qué es lo que vas a hacer? ¿qué es lo que vas a hacer? ¿cómo es tu personaje? ¿qué es lo que vas a controlar un personaje? ¿vas a controlar una nave? ¿vas a controlar una persona con dos piernas? o bueno un bípedo entonces es importante porque eso determinará desde el principio qué tipo de actor de dónde vas a arrancar qué clase de blueprint vas a qué clase de actor vas a usar igual oye una cosa si yo por ejemplo como cuando he creado el actor ¿vale? he empezado con como yo lo he denominado con el punto de origen con la semilla ¿no? tú entras dentro de este actor y quieres cambiar la geometría porque imagínate que estás trabajando a efectos de blocking ¿no? tú puedes por ejemplo decirle que eso sea ahora una esfera en lugar de aunque todas las instancias luego se repliquen y cambien como realmente ahí hay una malla podría cambiarlo ¿no? tranquilamente ¿o no? sí es decir cambiar lo que es la malla en sí misma sí sí claro porque yo imagínate que trabajo para no consumir recursos trabajo con bloques para crearme yo lo que es la parte lógica y desinteresarme de momento por la geometría por la parte más artística yo podría decirle que en lugar de un cubo fuera una esfera por ejemplo sí yo vengo aquí y con esta esfera misma la identifico por aquí y la tengo por aquí vale me voy a ir al enemigo y en el static mesh o bien le doy a la flecha porque ya tengo seleccionada la esfera que es el otro mesh que voy a añadir le doy a la flecha y ya está listo ¿eso es a lo que prefieres? eso es a lo que me refiero igual que eso podría ser un barco podría ser un personaje con movimiento lo que fuera ¿no? sí de hecho tú aquí puedes poner otro static mesh ya fíjate que como la tengo seleccionada al poner static mesh me aparece sphere porque un real está sobreentendiendo ya diciendo supongo que ¿qué quieres cambiarme? si has seleccionado un static mesh supongo que es el static mesh que quieres y la mayoría de las veces es así entonces le damos static mesh lo separamos de aquí un poco para que sea independiente el trigger lo podemos asociar al cubo bueno al cubo vamos a cambiar esto sí bueno podría ser esfera 2 sí y esfera 2 y tenemos dos esferas entonces la esfera 2 pues la podemos escalar a ver si la podemos seleccionar la podemos escalar así la movemos aquí y sería unos como un DR2P2 ah bueno el BB8 sí sí míralo ahí estaría sí y claro tú a modo de código tú ya tienes un trato a esto o un trato a esto o un trato a esto sí sí por cada elemento que contenga un actor puedes traer sus coordenadas sus coordenadas relativas a un punto muchísimas cosas pero todo lo que he hecho ya con ese actor que por ejemplo antes era un cubo ahora es una esfera me va a mantener que yo cuando me acerque por ejemplo desaparezca o no sí a eso eso es lo que quería decirte exacto entonces yo por ejemplo vamos a coger esta esfera su material lo buscamos volvemos a adaptor seleccionamos la esfera 2 y le damos a la flechita y le aplicamos el mismo material entonces ahora cuando yo le dé al play aquí vemos al muñecote y ya está eso es lo que quería decirte que yo muchas veces igual quiero trabajar la lógica y no tener la pantalla cargada porque estoy diseñando el nivel y tal y trabajo con bloques ¿sabes? trabajo con un cubo no trabajo con la malla real pues formidable sí, sí, sí y súper fácil de hecho hasta en futuro porque ahora en el próximo encuentro vamos a lo visual otra vez vamos a ir dando saltitos de uno a otro para no estaciarnos ni con uno ni con otro porque son dos categorías bastante grandes y fuertes y es mucho contenido pero más adelante sí haremos por ejemplo que tengamos varios objetos diferentes y que cada vez que aparezca uno aparezca al azar por ejemplo puede aparecer una esfera o puede aparecer un cubo o puede aparecer lo que tú quieras por ejemplo para términos de luteo o para términos cuando abres una caja y te encuentras con una caja y quieres que te dé o salud o te dé otra cosa qué chulo algo random exacto entonces eso lo veremos en la dentro o sea sería dentro de los encuentros cuando empecemos a ver ya meternos más de fondo a trabajar con las variables en sí de cómo hacer esta mira te lo voy a enseñar ya acabamos con esto si no le damos por terminado esto la clase está por endeterminada lo único que te quiero enseñar es el habríamos abordado ya básicamente los actores ¿no? o sea este es el principio de los actores sí sobre todo entender por qué necesitamos los actores para no depender del level blueprint constantemente también quiero decir mientras que tú estás compilando abriendo y tal que como siempre y como de costumbre Tana lo que suele hacer es revisar el vídeo y crear una zona de bonus si él lo considera oportuno de aquello que se le haya podido escapar ¿vale? porque en tiempo real no es lo mismo que cuando él ya revisa contenido le echa un vistazo y quiere hacer alguna añadidura y sobre todo el glosario porque ahora que ya estamos entrando en el blueprint ya empezar a desarrollar un glosario porque son tantos nodos tantas cosas y sé que en un año aunque estemos cuatro horas por encuentro sé que no vamos a ver en todos los nodos ni de lejos ni de lejos entonces para mí es muy importante crear un glosario poco a poco de los más comunes flip-flop gate los típicos que te dan una cantidad de opciones para entonces voy a enseñar a manera rápida una cosilla en la que estoy haciendo yo pero para que veáis no lo que estoy haciendo porque ahora mismo no es gran cosa sino una de las cosas que veremos más adelante las bases de datos por ejemplo yo aquí esto este azar que me salgan aquí escudos al azar esto como se lleva así un poco por encima pues en tablas de datos aquí por ejemplo tengo escudos fascinación de escudos ha salido el barça ahí sí aquí ves que tengo yo una lista con un nombre y un escudo asignado sí esto es una estructura de datos por ejemplo te lo enseño aquí jugador jugadores ficha jugador aquí por ejemplo ficha jugador tengo una serie de variables que es lo que acabamos de ver nosotros variables pero estructurada jugador es un nombre es una variable concreta edad e íntegro tal tal y todo se queda de forma de estructura de manera que cuando yo quiera yo aquí puedo ir añadiendo los datos que yo crea conveniente portero todo esto los creas aparte la edad la puedes poner 26 todo este tipo de cosas entonces esto lo podemos así como está podemos crear 20 de este tipo con nombres diferentes edades diferentes y todo el rollo y eso lo que genera después es una tabla de datos que es lo que veríamos aquí por ejemplo a ver si tengo otra tabla esto es un en uno de marcación estás haciendo un juego de 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 más que juego prohibía jugadores data table aquí lo que vimos antes lo tenemos aquí cada uno asignado por ejemplo Messi que es 31 años media punta del Barcelona y sus fotos relacionadas siguiente Suárez ya todo asignado 32 años delantero primero creo la estructura y luego asigno todos esos datos y creo una tabla de datos una base de datos y después con el código es por row como si fuese el excel vete al 4 y dame su jugador su equipo o su foto grande su esto y claro una vez entiendes este sistema que es por donde estamos empezando nosotros es decir por variables poco a poco esta es la magia de ser videojuegos juegos con manager como football manager o otro tipo no sé hasta un maps legend y tal utilizan este tipo de cosas porque es una forma rápida de asignar datos a actores o a cosas concretas que tú quieras y esto es magia magia de la buena pues si te parece oportuno porque veo que hay pues imagínate lo que tú decías es imposible aunque hagamos como dices tú 4 o 5 horas al mes multiplicado por un año 12 60 en 60 horas es imposible tocar nos quedaremos con los principios básicos para que la gente pueda más aparte tus espacios de bonus y todo que vaya complementando de sí sí claro que aprenderemos muchas cosas pero nunca será el total de lo que se puede aprender porque como en todo en la vida no hay nada de lo que se puede aprender de todo jamás eso está claro pero va a ser bonito porque yo puedo pasar un año aquí diciendo vamos a hacer este juego voy a enseñar a hacer este juego y aquí hago el gran inciso en lo que dije en la última clase os voy a enseñar a plantear a que seáis capaces de plantearos cualquier tipo de juego ojo esto no significa que os voy a dar una fórmula mágica de que podáis hacer el juego que queráis porque hacer un juego es sentarte y ver primero qué puedes hacer tú si lo puedes hacer tiempo, dedicación, esfuerzo y muchísimas cosas pero si entiendes todas esas bases que vamos a estar dando durante este año que son las que conforman esos elementos para poder hacer un juego para entender cómo es un juego sea como sea os digo que lo vais a tener mucho más fácil eso sí os lo puedo asegurar y que practiquen y que vean otros tutoriales hay muchos contenidos en inglés por ejemplo estas son las bases para que cuando ellos se enfrenten a un tutorial medio avanzado entiendan de lo que están hablando en este momento el que no tenga ni idea de Unreal desafortunadamente no sabe de qué es un actor no sabe lo que es una instancia no sabe lo que es una variable fuera de Unreal igual sí que es algo que es una variable en PHP pero hay que asimilarlo y trasladarlo y llevarlo al motor en cuestión Unreal y poquito a poco pues tan nada os irá introduciendo como él está explicando en todo aquello que considera que a grandes rasgos es lo más importante para que vosotros podáis estructurar vuestros proyectos y no pensar en megaproyectos que eso era un apunte que tú estabas haciendo en Discord me gustaría que si puedes abrir Discord compartieras Discord donde tú haces apuntes y donde pones tus zonas de bonus porque la gente creo que a veces se queda viendo estos vídeos pero ya has puesto ya has puesto varios bonus y el último me gustó mucho chulísimo por cierto la explicación de que no hay que no hay que arrancar nunca con algo que se te vaya de las manos porque te desanimas y lo dejas el ser humano es así el ser humano es 100% emocional ¿no? exacto lo voy a compartir y en la primera de cambio ¿cuántos proyectos se han ido al garete precisamente por falta de planificación y frustración ¿no? no falta de frustración sino que la frustración llega cuando ves que los resultados no se materializan vale pues estamos en el Real Insight ¿vale? Tana explícanos un poco esos dos contenidos que has puesto que a mí me han gustado mucho sí a ver en un Real Insight salvo esta semana obviamente a ver esto lo quiero dejar claro obviamente esto lo puede pasar cualquier persona y habrá semanas en que tengo pensado una serie de cosas y diré y a lo mejor me va a pasar algo personal siempre lo voy a decir me puedo retrasar uno o dos días y tal porque entender que que pongo todo en mi parte pero hay días y semanas en los que no estás al 100% y tal normalmente vengo poniendo siempre cosas que estén o relacionadas directamente directamente a un Real Engine o a lo que es en los videojuegos para crear ese ambiente de aprendizaje continuo de que no todo es aprender pasos y tal sino también recrearse y nutrirse por ejemplo aquí este vídeo que puse yo de los bugs en videojuegos de Alba Mayo los recomiendo muchísimo buenísimo por cierto buenísimo porque hay bugs que te puedes volver loco el de la voy a hacer un pequeño spoiler el de la mujer de la limpieza de una empresa triple A que los volvía locos eso echarle un vistazo echarle un vistazo a ese vídeo y siempre pondré cosas así si no es de él a veces puedo poner algo de Ginchu y curiosamente son dos personas que trabajan en Unity pero los vídeos que hacen que no va sobre Unity hay muchos que sí pero hay otros que son vídeos en los que hablan en general de los videojuegos de problemas que podemos tener de cómo plantearse y cómo proyectarse cómo organizarse qué cosas tienen en cuenta curiosidades de videojuegos y tal y esas cosas son las que me gustaría a mí poco a poco ir primero con terceras personas porque considero que son vídeos buenísimos pero después poco a poco yo elaborar mis propios vídeos ya no sólo la historia de Unreal sino decir cosas que se salen un poco de Unreal que tienen su relación pero que en realidad es esa filosofía de crear videojuegos que también es necesario nutrir y bueno aquí voy poniendo pues eso también puse hace dos días o tres Unreal puso Project Spotlight Project Spotlight lo hacen de vez en cuando y ellos resaltan un proyecto en el cual esté llevándose a cabo un Unreal Engine o se use de alguna manera un Unreal Engine y pues algo que no ve algo que llame la atención y en este caso fue una empresa que está en Madrid que lleva dos décadas dedicándose a los artes especiales pues que dan una alternativa en este caso a todas esas producciones esas películas que requieren de muchas localizaciones eso conlleva dinero transporte y tal pues ellos ofrecen con Unreal Engine crear escenas y planos cinematográficos en localizaciones pero no en localizaciones es decir usando fondos con croma con la calidad que te da un Unreal Engine de gráfica de procesos y cada vez se está usando más de hecho en Han Solo se usó un Unreal Engine en la película Han Solo la última de Star Wars en una parte de previsualizaciones de todo más y tal se usó un Unreal Engine porque cada vez más los cineastas también se están dando cuenta de que a la hora de previsualizar y tal es una herramienta súper rápida y efectiva y después ya con los años cada vez más está dando mejores resultados ya entrando con el tema de la la nueva gráfica la CRTX con UV y bueno cosas así de vez en cuando iré poniendo también puse un juego si Indie este chaval de este canal le gusta hablar de Unreal y también le gusta de vez en cuando enseñar cosas que pruebas hechas en Unreal me llamó la atención ese jueguillo que es bastante sencillo y me gusta porque lo pongo como ejemplo para empezar ahora todas las cosas que aprendas aquí cuando vayas a poner en práctica tu juego que es algo muy sencillo no vayas a lo grande no vayas a un Assassin's Creed coge Assassin's Creed pero cógelo para fijarte en elementos pequeños cómo funciona el escudo cómo se podría hacer ese escudo por qué funciona así o cómo funciona algo concreto no intentes replicar todo no vas a poder un equipo de 200 personas tarda dos años en hacerlo no vas a hacerlo tú sabes no es por quitarte esperanza hay gente que hace proyectos ni un solo Carlos Corona es un ejemplo pero no te hace un Assassin's Creed porque él sabe perfectamente que no es capaz de hacer un juego tan amplio tan complejo te pongo a él como ejemplo como cualquiera es tan complejo que no cabe en la boca no cabe en las manos es imposible entonces es importante desde el principio tener claro cosas pequeñas control a los actores vamos a hacer un poquito con lo que yo controlo de actores dale el coco después vamos a agatar después vas creciendo poco a poco bien tenéis ahí el material formativo que también tiene Tana del subcanal que ha colgado Ángel Agudo propuestas de ejercicios que ya empezará yo creo que ya podrías plantearle algo algo sencillito voy a empezar a subir cositas con las cositas que sobre todo con los testigos yo creo que con lo que has dado hoy ya pueden hacer alguna cosita con lo que has explicado y que ellos lo repliquen porque no hay nada mejor a ver ver un vídeo hay gente que dice yo no me voy a poner a programar o yo no me voy a poner a hacer un videojuego o yo no me voy a poner a modelar hasta que no vea todos los vídeos creo que es un error o sea lo ideal es lo ves si lo tienes que ver dos o tres veces lo ves lo asimilas lo entiendes y lo que no entiendas para eso está Tana en el general también oye que lo de actores que es que lo veo a veces el hilo y lo veo muerto no os cortéis que Tana igual en tiempo real no pero Tana se pasa con cierta periodicidad por el canal oye Tana que mira que he intentado poner el actor este y resulta que cuando he cambiado de color pues no tal igual Tana te dice oye ponme una pantalla o mandame un pequeño vídeo o tal para que yo vea que es lo que te está pasando o mandame el archivo hombre si soy mil no pero en este momento Tana vamos lo puede sobrellevar bastante bien a pesar de que el tiempo lo tiene limitado pero soy mil mejor pero preguntar preguntar porque un hilo muerto no nos dice nada también es cierto que hasta la fecha no se puede hacer nada porque con la presentación de la interfaz chico Tana ahí que van a preguntar de cómo abrir la interfaz pero ahora ya con los actores que ya creo que hoy sí que se puede empezar a sacar jugo se puede hacer cualquier cosita Tana ahí ya y lo ideal sería que ya de entrada con lo que habíamos visto hoy pues no sé un ejercicio muy simple lanzarle una propuesta y lo publicas ahí en propuesta es coger una gama de colores siete o ocho colores lo que sea y ponerlos en fila y empezar a jugar cuando te acercas al rojo que pongas rojo cuando te acercas al azul es azul así probando aunque sea una chorrada pero estás probando te estás haciendo con las bases de esto y ya pensaré en algo estos días para colocarlo relacionado con esto que también que podamos hacer que podamos practicar os animo a que preguntéis lo que sea lo que sea cuando sea cuantos seáis como si sois mil me da igual ojalá seis mil yo sin problema os ayudaré hasta donde el conocimiento llega no olvidéis que soy un power user pero obviamente relacionado a lo que estamos dando os voy a contestar sin problema y y a temas que se salgan a lo mejor de lo que nos estamos dando pero tienes una duda concreta en un real que te quieres meter en esto también te la voy a responder si está de mi mano que no son ni problemas animo a todo el mundo a y a partir de ahora si es verdad que tiene que coger vida porque obviamente ya estamos ya dando cositas ya estamos adquiriendo un conocimiento y podemos ponerlo en pedo hoy yo creo que sí hoy yo creo que sí incluso se han hablado de de objetos de colisión se han hablado de triggers el trigger te van a machacar porque seguro que más de uno con la cabeza avispada te dirá tío y antes de llegar al cubo yo puedo poner una voz que me diga estoy cerca del cubo y cuando llego al cubo tal reacciona pues o desaparece o tío que te vas a cargar el cubo cosas así chulas estaría bien que Tana lo fuera viendo porque a vosotros os da vidilla ya aprendéis y a él también le da vidilla yo creo que a todo docente le gusta ver que la gente va siguiendo el curso y gusta muchas veces pasa que ves cosas muy originales también presentas un ejercicio básico y te puedes venir alguien que con esa cosa tan básica crea algo que dices Dios madre mía le ha dado el coco bien dado que chulo que chulo lo que ha hecho con tan poquito bueno chicos pues Tana tiene muchísimas cosas que hacer de hecho tiene unos horarios complicadísimos yo te agradezco Tana una vez más que hayas estado aquí de todas formas él solo se ha autocomprometido a que nos vamos a ver dentro de muy poquito cuando la próxima en principio en principio si no falla nada este mes deberíamos ver otro encuentro otro encuentro y vamos nos vamos a lo visual un poquito a las luces a las nieblas que tanta gente me pregunta que quiere saber gente incluso que ya ha estado metido en un real que domina muchas cosas pero que el aspecto de luz iluminación todavía no lo ve es que es complicado y por eso en el próximo encuentro vamos a ir siempre a un encuentro a blueprint a diseño blueprint diseño así uno y uno hasta que vayamos cogiendo un poquito de generalismo y tal y a ver yo tengo ganas tengo ganas de enseñarte todo lo que se pueda todo lo sé Tana lo sé y por eso eres tú y no cualquier otro muchísimas gracias Tana y chicos nos vemos en el próximo encuentro Tana os preparará como le ha dicho un par de ejercicios y lo que podéis hacer es es muy sencillo hoy en día es fácil os grabáis el ejercicio o dejáis un archivito o le preguntáis a Tana oye Tana que mira que te he seguido el ejercicio y me he perdido aquí para eso está nuestro compañero Tana Pérez un fuerte abrazo a todos nos vemos Tana gracias un abrazo Tana Pérez Tana Pérez Tana Pérez Tana Pérez Tana Pérez